buenas qué tal buenos días bueno primer ejercicio antes de empezar con este taller de clown virtual taller de clown y mimo y algunos malabares este lo primero que tenemos que hacer es tener un cuerpo medianamente entrenado bueno para entrenar hay que empezar y para empezar hay que empezar a hacer ejercicios así que le voy a dar algunos ejercicios así rapidito como para que lo vayan teniendo en cuenta pero son sencillos pero son fundamentales en primer lugar movimientos giratorios hacia adentro por lo menos 10 o 15 veces hacia afuera por lo menos 10 o 15 veces más lento esto tendría que hacerlo hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo también 10 y 10 o 15 y 15 aflojamos porque se empiezan a calambrar muy bien así bien después que hacemos este movimiento vamos a trabajar toda la parte de hombros aflojamos movimientos circular hacia atrás hacia adelante intercalando todo esto mucho más lento mucho más lento por supuesto no tienen que hacerlo así como un loco como lo estoy haciendo yo lo que pasa que a mí el tiempo me corre entonces estamos de acá movimientos movimientos de cabeza movimientos circulares lentos hacia la derecha hacia la izquierda hacia atrás hacia adelante muy lento todo estamos trabajando hombros estamos trabajando cuello estamos trabajando muñecas vamos a trabajar brazos y los brazos los brazos 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 un movimiento bajo un lado para el otro tratando de relajar hombros relajados los brazos caen muy bien vamos a hacer lo mismo con las piernas el pie los tobillos movimiento circular es adentro hacia fuera seguimos con el otro pie también esto más o menos eran 10-15 movimientos hacia un lado 10-15 movimientos hacia el otro si quieren hacer más pueden hacer más no hay ningún problema hacia arriba y hacia abajo también como hicimos con las muñecas ahí, muy bien así también bien así 10 o 15 veces perfecto pataditas nos ponemos en punta de pie ahí, espalda derecha lentamente con la espalda derecha vamos flexionando las rodillas y vamos bajando hasta donde podemos sin irse para adelante ni hacia atrás siempre la espalda derecha llegamos ahí, volvemos a subir esto lo vamos a hacer de 3 a 5 veces porque esto sí que duele un poquito bien, abajo arriba arriba abajo arriba abajo arriba ahí está 5 veces ¿está? bueno ah, me olvidaba un poquito también vamos a flexionar un poco las rodillas los pies tienen que estar a la distancia de los hombros más o menos flexionamos un poquito y vamos a hacer movimientos hacia adelante de pelvis, ¿no? hacia atrás hacia adelante a ver si me va mejor así ahí, ahí muy bien después hacia un costado hacia el otro y movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro ¿está? bien a partir de ahí ya más o menos el cuerpo lo tenemos flojito listo para empezar esta clase que vamos a hacer les voy a hacer algunos tips de mimos clase de mimos así que prepárense para la próxima que se viene con Tuti ¿ok? listo estén atentos chau